A Urreta, otra vez con Pacheco, pica a Olivera, pica a Stoyanoff, insiste Pacheco, usa la persona al borde del área. Al borde del área, la falta sobre el Tony Pacheco y sale otro limón del Torgo. Y viene para un ex Peñarol, Washington Ties. 31-30, otra tarjeta amarilla y ahora el que afila el zapato es el Tony Pacheco. Luego fueron al pase, y se metió, y se metió, y lo tocaron y le falta, y si le falta es fácil. El Tony para pegarle, la orden de Prudente, llegó Pacheco. Gol, 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 gol. Le pegaron a Antonio Pacheco, puede estar Guiar, puede estar Urreta, pero está Pacheco. Y se ve una pelota aquí, está ahí al borde del área, es del ocho. Sin ninguna duda, Peñarol uno. La rubia cero, fruta la lámpara Peñarol. Y aparece Antonio Eugenio, todavía con 34. A dos días del 35. ¿Qué querés para petejar al marzo? Sí, no, ¿qué querés? Postre. ¿Qué querés? No, un gol. Así habrá dicho Pacheco el capitán. Un gol. ¿Cómo y cuándo? En cualquier momento. 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 En cualquier momento.